En esta oportunidad encontramos a un niño de tan solo 10 años que se hace llamar Anthony natalmente del departamento de Huancavelica, provincia de Churcampa, distrito de Locroja. Este es piloto y copiloto de una mototaxi, TBS. Nos cuenta que ya viene trabajando más de dos años con su moto, para apoyar con el sustento en casa, pues decidimos acompañarle un recorrido por la zona de Locroja. ¿Cuántos años tienes tú? 10. ¿Qué es la feria? No. ¿Ah, sí? Ya no hay nadie, ¿no? No quiere venir en la mañana, pero me dice que no hay nadie. ¿Cómo te llamas? Anthony. ¡Vamos, tía! 10 años. Este es el chofer más joven. Se va a cuadrar. ¿Qué pasa si te encuentras con un camión? ¿Qué pasa si te encuentras con un camión? Te meto en el bol. ¿Qué pasa si te encuentras con un camión? Te meto en el bol. ¿Qué pasa si te encuentras con un camión? Se va a pasar por agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como Antoni, hay más niños que trabajan en esta zona del país del Perú, ya sea en las motos o en la agricultura que el pueblo desarrolla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! Mira ahí No se pe, es donde ti Hay que llenar para tu costado Así que es Fácil No para Gracias Anthony Hasta una próxima oportunidad Yo siga guiando tu camino Y guardándote de todo peligro Bendiciones